Música Besame, besame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, besame mucho Que tengo miedo de perderte, perderte, perderte Bésame, besame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, besame mucho Que tengo miedo de perderte, perderte, perderte Bésame, besame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, besame mucho Que tengo miedo de perderte, perderte, perderte Bésame, besame mucho Bésame, besame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, besame mucho Bésame, besame mucho Bésame, besame mucho Bésame, besame mucho Bésame, bésame, oh Dios, como si hubiera esta noche la última vez. Bésame, bésame, oh Dios, como si hubiera esta noche la última vez. Bésame, bésame, oh Dios, como si hubiera esta noche la última vez.